muy buenas amigos culés qué tal estamos hace poco salió la noticia de que el emir de catar va a dejar de financiar al parís saint germain es decir va a dejar de ser dueño del psg he corroborado esta información y al parecer es totalmente cierta y eso quiere decir que la fuga de las estrellas del club de la capital francesa es un hecho atención noticia bomba de última hora una fuente parisina muy cercana al psg acaba de asegurar que con la más que probable quiebra del parís saint germain messi volvería al barcelona en este próximo verano la misma fuente afirma que el crack argentino ya tiene todo pactado con xavi para su vuelta histórica al club de sus amores nuestro querido barça estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça y fuerza messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo